Bueno, un cuerno de lo que sea, de toro, de cabra o de vaca o de ciervo, de lo que sea, un cuerno y un palo de aérfa o de nogal con cuatro agujeros y una pita de un carrillo de caña. En el silencio de la noche cuando está bonito. Esto se tocaba siempre en Navidad, a partir del Día de los Santos hasta el Día de Reyes. Y luego ya no se volvía a tocar la gaita nunca, hasta el otro año, hasta que no llegaba la fiesta otra vez. La usaban los pastores o en sus ratos libres que tenían en el campo, pues ellos se encargaban de tañirla, de realizarla. Y luego el toque que realizaban ellos tenía dos funciones. Uno como divertimiento, como entretenimiento, y el otro lo realizaban por las noches y así hacían saber a sus familias que estaban bien. El toque siempre es el mismo, el tradicional, siempre es el mismo. TIRIROLI ROLI ROLI TIRIROLI ROLI